México es un país lleno de historia y tradiciones extraordinarias. Y en la Sierra Tarahumara existe una comunidad llena de magia y una increíble riqueza cultural desde hace cientos de años. La historia de los Rarámuri ha sobresalido a nivel internacional y hoy me vas a acompañar a conocer más de esta increíble comunidad. Hola, yo soy Beto Pasillas. Y desde niño he escuchado muchos mitos como pie grande, la zona del silencio o que si te comes una semilla nace una planta en tu estómago. Así que decidí hacer este show para descubrir si lo que dicen será real. Pero bueno, primero déjame te doy un poco de contexto. En el estado de Chihuahua, específicamente en la Sierra Madre Occidental, habita una increíble comunidad que se llaman a sí mismos Rarámuri, que significa corredores a pie o los de los pies ligeros. Para los Rarámuri, como en todas las culturas ancestrales, existe un mito fundador cuya creencia general radica en el hecho de que en un principio todo lo era el sol y la luna, que vivían solos en forma de niños. Además, para los Rarámuri la tierra es prestada y por eso hay que respetarla y trabajarla. Y dicen que el que no hace la fiesta no es Rarámuri. Para hacerlo hay que trabajar, porque la fiesta también es trabajo, ya que es una manera de cumplir con sus antepasados y así mantener sus tradiciones. Las barancas del cobre son el hogar de los Rarámuri y me emociona mucho que podamos conocer más sobre ellos. Pero primero, déjame contarte algo. Epidemic Sound ha llegado a México. La música de mis videos siempre ha sido súper importante y gracias a Epidemic Sound he podido llevar mi contenido al siguiente nivel y quiero que tú también lo hagas. Epidemic Sound tiene más de 35 mil pistas y más de 90 mil efectos de sonido para potenciar tu contenido. Y lo mejor es que tienes una prueba gratuita de 30 días y puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento. Te dejo toda la información sobre Epidemic Sound haciendo clic en el enlace de la descripción de este video, ¿ok? Te súper recomiendo que uses mi código BETO MX50 para que tengas un mes de prueba gratis y 50% de descuento en el segundo mes. Y como dato, toda la música que escuches en este video es de Epidemic Sound. Oigan, estoy muy emocionado porque estoy aquí con Anahí Zúñiga después de platicar varios días por redes sociales, hoy si ya nos conocemos. Igual, a mí me da mucho gusto que hayan venido y se hayan tomado el tiempo de venirse para acá un ratito. Tu vestimenta me encanta, los huaraches están increíbles y vean este lugar en el que estamos, por favor. ¿Dónde estamos ahorita? Estamos en el lago de Arareco, en Cril, Chihuahua. En serio, la comunidad de Arámuri vive en un paraíso. Oigan, pues te platicaba que mi nombre es Anahí Zúñiga, tengo 22 años, soy originaria de aquí de Chihuahua, Chihuahua. La manera en la que yo llegué aquí al mundo fue que mis padres, mi madre oriunda de Norugach, Chihuachochi y mi padre de Río Tuaripa, Guadalupe y Calvo, pues me tuvieron, ¿no? Y fue como yo llegué aquí al mundo. Soy la primer modelo de la comunidad de Arámuri y aparte tengo una carrera concluida que es la Ingeniería en Sistemas. También estoy estudiando una licenciatura que es licenciatura en Derecho. Guau, estoy muy impresionado y quiero que me cuentes cómo fue que quisiste ser modelo. Está a punto de pasar el tren. Sí. Entonces, que pase el tren y me platicas eso de cómo surgió la idea de ser modelo. Nuestra primera vez comiendo un montadito. Montado, no, montado, ¿verdad? Montado. Montado, montado, no montadito. A ver, a ver, el tuyo, ¿qué es? He pedido del picadillo. Y el picadillo y el tuyo... Es de asado. ¿Qué es un montado? Tiene una tipo quesadilla, pero con un guiso. O sea, es tortilla de harina, queso y un guiso. Sí. Mira, un toque es que se te quede pegado a la servilleta. ¿Sabes cómo? Se quedó pegado, ¿no? Sí, pues ya, ya lo estoy. A ver, provechito, ¿eh? Me recordó a casa. El picadillo es de mis comidas favoritas. También mío. Podría comer picadillo todos los días, picadiario. ¿Qué tal me quedaron? Te lo haces temprano, ¿verdad? Para hacerlos. Cuatro y medio fui al mercado, compré la papa. Oigan, espero no tener ni idea de cuántos kilómetros hemos manejado. Todas las cosas que han pasado. Oh, vean el cabello, así se levantó. Se supone que hay estática en este lugar porque es mágico. Estamos muy cerca ahorita de una cascada muy hermosa. ¿Cómo se llama? La cascada de Basaseachi. Basaseachi. Y es la más grande del mundo entero. Me encantaría que nos platiques un poco de la historia de los rarámuri. Se asentaron aquí porque las tierras son muy ricas, ¿no? La tierra de aquí es muy fértil. Ahorita está lloviendo, por el amor de Dios. Y si hay agua, hay lluvia. No, qué tonto que dije. Si hay agua, hay lluvia. Si hay agua, hay vida. La base de nuestro alimento es el maíz. Y en algunas partes en donde se pueda dar, pues la papa. ¿Y cuál es tu platillo favorito de la cocina rarámuri? Me gusta mucho el pinol, el que ya... Tradicional. Sí, sí, sí. Yo había escuchado que los autóctonos de la Sierra Tarumara son capaces de aguantar muchísimas horas caminando sin esforzarse. ¿Cómo? Por la gastronomía. Y es que la base de la alimentación de los rarámuri es el maíz. Y una de las maneras que más lo consumen es dorarlo un poco y se muele, dando como resultado una harina de maíz. Y a esto le llaman pinole. Y por eso es que he llegado con la señora Enedina, experta en gastronomía prehispánica, que me contará un poco más sobre esta vida energética fundamental en la vida de los rarámuri. El pinole se hace de maíz. Hay diferentes tipos de maíz, pero el pinole casi siempre es de maíz blanco. Lo consumimos con agua o con leche y si quieren pues le ponen tantita azúcar. Como cada quien guste. Con café caliente, con atole. Hombre, está riquísimo, ¿verdad? Está súper rico. Tienes que probarlo. A mí me recordó mucho esos cereales de maíz inflado. Creo que todos los han probado. Están riquísimos, manches. Los rarámuri son mundialmente conocidos por ser excelentes corredores y el pinole les hace el hambre, les quita la sed y es su fuente de energía para caminar de una comunidad a otra. Me siento con más energía ya, ¿eh? Como que ya me desperté ahora sí. Ajá. Pues si no ha comido y ahorita se le va a dar mucha energía. Y ahora, mire, este, pues también se puede tomar con leche. Y Enrico, ahora pruébelo con leche. Poquita azúcar, leche y pinole. Vamos a ver ahora. Sí, está en poquita. Ah, está enrico. Y si yo lo pruebo, Fabricio también. Otra cosa que me impactó mucho es que Anaí me contó que el pinole es un alimento clave para su abuelita, quien tiene 104 años. Y es común que en la comunidad rarámuri haya gente que sobrepase los 100 años. Mi abuelito murió de 112. Mi papá de 102. Pero mi abuelita tomaba puro pinole, quelites, vienen de la naturaleza. Aquí no tiene ningún químico, nada. Pero lo que más comía era el pinole, fíjate. A diario. Ah, eso sí, que se iba al monte. Obviamente, después de escuchar esto, yo estaba decidido a tomar la mayor cantidad de pinole que pudiera en este momento. ¿Te ves más móvil? Ay, ay, ay. La verdad es que fue un honor haber conocido a la señora Enedina, que sé que su esfuerzo y trabajo ha sido de gran bendición para las mujeres de su comunidad. Escuché que me cenaste con algunas comunidades, vuelvo a decir. O sea, no es como que hoy en día todos los rarámuri viven juntos. ¿Hay diferentes comunidades o cómo es? Lo más diferencial de las comunidades rarámuri, nos dividen como rarámuri de la alta sierra y de la baja sierra. Los de la baja sierra utilizan una indumentaria un poquito distinta a la de nosotros. La de ella no es tan voluminosa, es como más recta y es una falda estableada para las mujeres. Pero dentro de estas comunidades hay variantes, tanto del idioma, del Inegi. Están registradas aproximadamente cinco variantes, pero en realidad hay más, hay como diez o más. Estoy muy feliz y muy emocionado porque mira lo que vamos a comer. Unas deliciosas gorditas. Bueno, yo ya le mordí. Maíz color azul. ¿Has comido alguna vez? Maíz azul. Maíz azul. ¿Has comido alguna vez una gordita de maíz azul? No. Jamás. Vamos a ver qué tal. La tuya es de maíz rojo, ¿no? Maíz blanco, pero con chile. Pues yo pedí el maíz tradicional y una agüita de piña. Sabe como a maíz color azul. Miren nomás, todos ustedes ahí en casita están salivando, estoy seguro. Aprovechito. Qué rico, hombre. Muy buena gordita, ¿eh? También ricas las gorditas. Diez de diez. Oye, y háblame un poco de los guaraches. Los de mujer son iguales que los de hombre. ¿De qué están hechos y por qué el guarache? Los guaraches son de llanta. Llanta de caucho. Y la correa es de piel. Algunas personas, si pueden ver, los míos le ponen como un pedacito de tal, pero los así tradicionales es la pura llanta, le hacen el agujero y le ponen la correa. Por eso a muchos de estos guaraches les llaman guaraches de tres agujeros, porque les hacen tres agujeros y ahí hacen como, le meten las correas de manera de que se pueda sostener el pie y no se sabe. Los míos tengo ya con ellos como cinco años aproximadamente y no están gastados. Lo único que se me gasta es la correa, que es de donde se pisa aquí. Y de hecho te tengo una sorpresa. ¿Ah, sí? Oye, mira, aquí está tu sorpresa. No manches, mira la sorpresa. Mis propios guaraches. Mira nomás mis guaraches. Me los tengo que poner, ¿no? ¿Está? Oye, estoy muy emocionado porque Anahí fue muy divertido. Fui linda con nosotros y nos trajo una sorpresa culinaria. Claro. ¿Qué es? Se ve muy rico. Es pan ranchero. Pan ranchero, ok. Hecho por mi papá. Ah, ok, ok. ¿Cuándo lo comes? Cuando se te antoje. ¿Le echas algo o no? Pues se puede hacer tipo como un sándwich, pero solito sabe mejor. Ah, ok, o sea salado. No, puede ser salado o dulce. Está como que en un punto medio en donde puedes combinarlo con lo que sea. Como pan de sándwich, que si le pones mermelada, pues está dulce. Sí. Y si le pones jamón, pues está salado. Sí. Yo lo quiero probar. Mi primera vez comiendo pan ranchero. El papá, Anahí. Mmm. Está muy bueno, ¿eh? Sí lo puedo ver salado, pero si tiene un poquito de algo dulce. Sí. Muy bien, vamos a la prueba. Definitivamente México es un país espectacular. Y de verdad estoy encantado de haber podido conocer más de esta increíble comunidad rara morir. Gracias Epidemic Sound por la oportunidad de contar esta historia ambientada de la mejor música y gracias a ti por acompañarme en esta aventura. Nos vemos muy pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!